¿Dónde empezó todo? ¿Dónde empezaron las cosas? ¿En el pasado? ¿En el futuro? ¿Quién puede decir dónde empezó todo? ¿Quién puede decir dónde empezó todo? Hemos llegado al punto de no retorno. Los colosales están por comenzar la destrucción del Getolivario y con él, la destrucción del continente de Marley donde se originó el poder de los titanes. Después de 2.000 años de conflicto desde su aparición, por fin, todo va a terminar. Eren Jaeger, un niño de origen humilde que quería respirar la libertad junto a su amigo de la infancia, Armin, para algunos es el libertador que terminará con la historia maldita entre Marley y Erdia, mientras para otros es el demonio que terminará con el mundo y tiene que ser detenido. Los colosales, la amenaza con la que Carl Fritz edificó los muros y trató de proteger al mundo, bajo el yugo del tracto de renuncia a la batalla, dejándose derrotar por los Tibur y Marley en algún punto, son ahora los que llevan el miedo y la destrucción a cada rincón del mundo. El arco final de Shingeki no Kyojen y a su vez su conexión indeleble con el principio comienzan. ¿Dónde comenzó todo? ¿Realmente importa? Esta viñeta señala la liberación del cerdo por parte de Ymir como el hilo de algo más grande, más no el inicio real de los eventos que terminaron por otorgar el poder del fundador a Eren y llevarlo a tener el poder que va a terminar con todo esto, exceptuando con la isla. La historia de cómo una víctima termina por llevar su justicia al mundo. De alguna forma, es un mensaje de Isayama de que dejemos de ver el tiempo como algo lineal. Eren ha tomado totalmente el papel del demonio de la tierra y a su vez la forma del salvador de los Erdianos, siendo Eren ahora una figura similar, sino que igual a Ymir Fritz, representada en su momento como una diosa y por los otros como un demonio. Ya lo dijo Eren Kruger, la verdad es que no existe la verdad. Shingeki no Kyojin, capítulo 130, El amanecer de la humanidad. Es el último capítulo del volumen 32 y aparentemente es el inicio del acto final de Shingeki no Kyojin. Está repleto de referencias, isla simetría que habíamos estado comentando, esta simetría que une muchos momentos con pequeños guiños. Por ejemplo, Eren, la forma final del titán de Eren se parece al demonio de la tierra, entidad que es la causante de que Mir obtenga sus poderes, siendo que nos da pistas acerca de cómo Shingeki está estructurado. Este capítulo contiene muchas referencias artísticas visuales a otras cosas que ya hemos visto anteriormente. Es por eso que se habla de la simetría. Por ejemplo, va desde esos detalles vistos en el ending número 3 de la segunda temporada, Yugure no Tori, donde se habla acerca del pasado de los Eldianos y además la historia entre Marley y Eldia. Pero yendo también con cierta pérdida de la ingenuidad e inocencia de Eren y los personajes que están a punto de presenciar lo que es definido como el final y la destrucción del mundo. Por lo que también tiene cierto toque de cómo se ha perdido esta inocencia, esta ingenuidad con la que los personajes encontraron su mundo. Y yo creo que se resume mucho en esta viñeta de los colosales destruyendo las naves y haciendo una referencia, conformando los colosales la gran ola de Kanagawa, esta pintura que hace referencia al océano y la fuerza de las olas. Pues bien, me parece que es una especie de simil que Hajime se llama, interpreta o nos presenta acá para enseñarnos la potencia y la fuerza de los colosales y cómo la llegada al mar y algo tan inocente como ese objetivo terminó desencadenando esta catástrofe y el apocalipsis prácticamente. Algo que también llamó mucho la atención del arte y las ideas de Hajime y Sayama y que también revela mucho del contexto y del origen de que conforma a todos los titanes, es el hecho de que Hajime y Sayama haya dado la habilidad a los colosales de poder nadar y moverse, haciendo cierta similitud como si fuesen estos grandes animales que surcaban el océano en la creación de la vida, como se dice en la teoría de Darwin de la evolución que fue cambiando de organismos más grandes a organismos más pequeños, pero que todos venimos del agua y que ahí se originó todo. La verdad es que ver a los colosales moviéndose, si bien es raro, es extraño y puede ser hasta chistoso, yo creo que igual es un mensaje de que hasta cierto punto el hombre imita ciertos elementos de la naturaleza para sus avances tecnológicos y que de alguna manera el hecho de que el hombre apunte o destruya tanto la naturaleza es perjudicial y algún día se le va a devolver. Y esta viñeta de verdad del colosal nadando por encima del barco me parece impresionante. También esta viñeta de los colosales asomándose hacia el puerto de Marley ya ha sido declarado como insalvable, ya que se menciona justo al principio del capítulo por parte del grupo de la alianza que no van a poder detener la destrucción de Livario y de hecho Annie Leonhardt, quien quería salvar a su padre el señor Leonhardt que se encuentra en el gueto de Livario, dice que se va a retirar su inminente muerte al igual que la muerte de la familia de Rainer Brown, por lo que todos ellos van a ser arrasados por los colosales, de hecho creo que también los abuelos de Eren van a ser arrasados. Pero bueno, esta viñeta nos representa totalmente la condenación del gueto de Livario y quizás la condenación del continente entero, donde se desarrolló el inicio de la historia de Eldia. La forma final de Eren es verdaderamente espectacular, hace una especie de similitud con Jormungandr, esta serpiente de Ligdrasil que traía consigo el final de los tiempos en la mitología nórdica. De verdad, Eren tiene un aspecto totalmente, totalmente amenazante, de verdad creo que hasta da como cierto, transmite como cierto miedo ya que no se le ve de cerca, pero sin duda Hajime se llama ha creado un diseño bastante bueno, incluso guarda cierta similitud con una especie de concha de mar. Los colosales pues han comenzado o ya están a nada de destruir inevitable e irreversiblemente todo el mundo. Es curioso como a los Eldianos se les acusó de eliminar a todas las culturas y gente en el pasado, pero han orillado a que nuevamente ocurra. Nuevamente regresamos con que a veces el inicio y el final están conectados, tanto literal como metafóricamente. Muchas de las razones por las que Eren lleva a cabo el retomar de la Tierra por fin son reveladas. Entre ellas si se encuentra el tiempo, la presión de la maldición de Ymir y el hecho de que Eren vaya a saber cuándo va a terminar su vida. El crimen necesario de Eren es sacrificar a los que tengan que sacrificar para establecer su versión ideal del mundo en el cual los Eldianos por fin puedan caminar libres. En la plática del flashback importante que tiene con Historia se revelan gran parte de sus ideales. Por ejemplo, él sabe que está mal llevar a cabo este genocidio, dice que se siente asustado pero que no hay otra manera de liberar al pueblo Eldiano. También durante esta plática se habla acerca de cierta culpa que Eren siente o cierta responsabilidad recíproca hacia Mikasa. Eren de alguna manera se sentía preocupado de lastimar los sentimientos de Mikasa porque tenía en mente algo. Nuevamente, lo que se sugiere en la plática entre ambos es el hecho de que Eren propone dejar o embarazar a Historia. Nuevamente, no se confirma directamente pero ya se sugiere de manera muy obvia que la descendencia que va a tener Historia está relacionada con Eren, es el protagonista de esta historia. Algo que podría explicar el hecho de que Eren se sienta tan apegado y sienta esta necesidad de proteger a Historia es porque posiblemente ha heredado o tiene mucha influencia de Frieda Reis sin darse cuenta o sin admitirlo del todo, ya que Eren se ofrece a borrarle la memoria a Historia para que no sufra sabiendo la verdad de cómo se van a ejecutar las cosas. Una habilidad que curiosamente Frieda Reis aplicaba en Historia para borrarle los recuerdos de cuando le enseñaba a leerla a escribir y cuando le hablaba de ciertos temas. Es por eso que me parece que Frieda se manifiesta de alguna manera en las intenciones de Eren o de al menos de manera involuntaria Eren sigue esta línea de ideas provenientes de Frieda o quizás siendo en su libertad ambos coinciden en lo mismo, que tienen que salvar a Historia Reis del destino que le espera o el destino que quieren imponerle. Y además tendría cierto simbolismo con que Eren se enseña cómo se hacen las heridas. O sea, ya habíamos visto que Eren como que perdió un ojo y una pierna, pero se enseña ya cómo él se hace esas heridas que son heridas muy similares a las que tiene Odín, el dios de la mitología nórdica. Y Odín tiene un hijo que es Thor. Por lo tanto, podría ser también una especie de referencia, ya que él es Jormungandr, esta serpiente del Iktrasil, pues Eren encarnaría de alguna manera a Odín, el padre, y tendría pues a este hijo que sería su descendencia y también su legado. Y con legado me refiero a que Eren al momento de aceptar, digamos, su destino de destruir al resto del mundo, al dejar un hijo estaría hasta cierto punto comprometiéndose con el futuro que está por construir o al futuro que está a punto de llevar a la humanidad y a la isla paraíso con la destrucción de todas las criaturas vivientes y comenzando con el Ghetto Livario que absolutamente cambiará por completo la situación mundial. Un cabo que se cierra es el cabo de Flush y su actitud, ya que se revela que Eren habla a solas con él y le explica qué es lo que quiere hacer al momento de infiltrarse, hablando acerca de que quiere destruir todo el mundo. Por lo que ciertas motivaciones y ciertas acciones de Flush estuvieron bastante influenciadas por la motivación de Eren y por su plan final, este que estamos a punto de ver cómo se va a ejecutar, qué es lo que realmente va a hacer, si realmente va a destruir todo el mundo. Aparentemente está totalmente decidido a hacerlo. A partir de este punto, Shingeki no Kyojin ya se va a voler revelaciones y revelaciones, sobre todo con el punto en el cual Hajime Sajama nos ha dejado esperando el próximo mes. Yo creo que es de los capítulos un poquito más difíciles de comentar porque tienen muchísimas referencias muy visuales, pero ya hablaremos un poquito más a fondo de lo visual que nos salga oficialmente el capítulo, ya puedo usar las viñetas sin ninguna clase de edición. Espero mientras tanto que este video te haya gustado y haya respondido a algunas de tus dudas. Nos vemos muy pronto y te voy a dejar el link abajo para que cheques el capítulo en los idiomas que estén disponibles.